Seguimos con más información, la policía logró la captura de un hombre conocido con el alias de Pipe Malo en un establecimiento comercial en Santa Rosa, sur de Bolívar. La captura de este hombre identificado con el alias de Pipe Malo se produjo en el establecimiento JK del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Según las autoridades, este hombre está solicitado bajo noticia criminal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El hombre fue llevado hasta Simití, donde es solicitado por la fiscalía de esa población en el sur de Bolívar.